Música La pobreza y su historia, en ese sitio la he vencido Una vez que me cuida, mi mano mía mi camino Deseamos para mí, que estás viento, no te olvido Música La gente que la vengo, no me perdón mi amistad La gente que la entrego, me gusta ayudar mi gente Como no dejo el sueco Música La tuve por el suelo, y me movieron mi ingreso Me voy rotando las nubes, mucho trabajo y esfuerzo Con el sudor de mi frente, así voy ganando el peso Música Cuento con pocos amigos, por hacer mi compadrito Música 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 Música